seguimos viendo este contexto ya dejando en este lado del ámbito hospitalario para en este caso entrar al ámbito comunitario y dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente no se olvide en este caso de compartir esta videoconferencia en nuestras redes sociales tanto de facebook como un ch universidad de ciencias y humanidades también está en nuestro instagram arroba uch y un abajo perú y lo puedes compartir con tus historias también etiquetando en este caso a nuestra cuenta de instagram voy a dar el pase a nuestra siguiente ponente la magíster marisela olmeda alberto quien es enfermera especialista en salud familiar y comunitaria y en este caso es enfermera también comunitaria en el centro de salud infantas de la diris lima norte le voy a dar el pase a la profesora bienvenida profesora marisela buenas tardes buenas tardes con con todos los participantes en esta oportunidad me acerco a ustedes a través de esta videoconferencia para mostrarles el panorama que vivimos en el primer nivel de atención en los establecimientos de salud como dijo la colega que me anticipó es una dura guerra que estamos viviendo en todos los niveles de atención de salud no que prácticamente se encuentran colapsados pero eh que ahí estamos no en la batalla en la guerra dándole frente a esta enfermedad que nos ha agarrado en un contexto difícil también vamos a compartir el tema hoy día de lo que es la preparación y respuesta del enfermero frente a la pandemia del kobe 19 el primer nivel de atención viene a ser la puerta de entrada al sistema de salud y se dice que el 80% de las patologías de las enfermedades que se presentan en la población pueden ser resueltas en este nivel no luego tenemos el segundo y tercer nivel de atención que ya viene a ser la parte hospitalaria donde se resuelve el 20% de las patologías restantes no ya es una atención más especializada el primer nivel de atención brinda una oferta de salud más cercana a la población no generalmente eh de baja complejidad problemas de baja complejidad hemos tenido muchas debilidades como primer nivel de atención una de ellas es que no ha habido una adecuada interrelación entre el primer nivel de atención con los otros niveles de atención el financiamiento que se le ha dado o se le ha otorgado al primer nivel de atención siempre ha sido escaso tenemos muchas debilidades en lo que es infraestructura personal de salud para poder trabajar adecuadamente no y lastimosamente o lamentablemente los recursos financieros se destinaron para la para atender lo que es la capacidad resolutiva no es decir se orientaron hacia los hospitales pero también esta resultó siempre insuficiente la organización de los establecimientos de salud han respondido de manera limitada a las necesidades y demandas de la población precisamente por lo que les estaba adelantando hace un momento de que los recursos siempre han sido limitados no hay una débil articulación de los servicios de salud con su entorno sectores y actores claves de la sociedad civil y comunidad organizada no ha habido una débil conexión una débil coordinación entre todos estos sectores y ha habido una débil participación ciudadana en el cuidado de su salud entonces qué es lo que está recomendando la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud la OPS y la OMS recomiendan entonces fortalecer la respuesta de los servicios de salud del primer nivel de atención con el fin de salvar las vidas mediante la reorganización el reforzamiento y la ampliación progresiva de los servicios en el contexto de la pandemia entonces por qué es que comienzan a orientar ya su atención hacia el primer nivel de atención precisamente por el alto volumen de pacientes sabemos que los sistemas de salud están colapsando y hay una carga excesiva de pacientes que están quedando incluso sin la atención adecuada hay un aumento también de volumen de pacientes que pudieran estar en su casa pero por alguna razón social generalmente no se está logrando entonces ahí es donde el primer nivel de atención tiene que orientar sus esfuerzos hay un incremento del número de pacientes COVID-19 que requieren también hospitalización y o atención clínica de alta complejidad que es lo que han observado y se ha evaluado durante todo este tiempo de pandemia que actuando oportunamente y brindando un tratamiento temprano a los pacientes cuando son diagnosticados de COVID-19 podemos disminuir el riesgo de que estos pacientes empeoren el cuadro y necesiten hospitalización es ahí entonces donde se van a orientar las actividades del primer nivel de atención para poder hacer un seguimiento oportuno, un tratamiento también temprano para evitar que estos pacientes se contagien o empeoren el cuadro, perdón hay un aumento de pacientes con condiciones de salud crónicas descompensadas por falta de acceso a su cuidado el COVID si bien es cierto ahorita acapara nuestra atención no es la única enfermedad que tenemos nosotros como es de conocimiento de todos también tenemos otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes que más adelante también las vamos a mencionar y que necesitan de nuestra atención entonces es importante que no los dejemos de lado a estos pacientes y continuemos para que precisamente al tener estas patologías no tengan más vulnerabilidad de poder contagiarse y enfermarse de manera grave la finalidad de nuestra atención como primer nivel es contribuir a reducir el impacto de la pandemia a nivel sanitario precisamente por este colapso del sistema de salud mucho del personal está siendo como mencionó también la colega contagiado incluso hasta han fallecido a causa de la enfermedad entonces necesitamos disminuir este impacto negativo de esta enfermedad a nivel social porque la sociedad actualmente ya no es la misma que antes han cambiado muchos de nuestros hábitos han cambiado nuestros estilos de vida y es muy importante que nosotros de una u otra manera contribuyamos a que esta pandemia vaya deteniéndose vaya disminuyendo la cantidad de infectados para que nuestra sociedad de una u otra manera vuelva a ser en algo un poquito lo que fue antes y en el aspecto económico que es de conocimiento también y todos estamos viviendo de una u otra manera esto cómo ha afectado la economía no solamente el Perú sino a nivel mundial muchas personas que no cuentan con los recursos para alimentarse adecuadamente muchos han perdido sus trabajos en fin es una lista larga de todo el impacto negativo que ha tenido esta pandemia a nivel mundial entonces para lo que es la lucha del sector salud contra esta emergencia sanitaria por el COVID-19 la respuesta tiene que ser multisectorial a nivel de todos los sectores de nuestra sociedad tenemos que hacerle frente pero de una manera coordinada y articular cada uno desde su lado no puede hacer mucho se sienten atados de manos porque necesitamos de otras de otros sectores de otras personas necesitamos que salud y el ministerio estén articulados que hagan trabajo coordinado necesitamos de la ayuda de los gobiernos locales necesitamos de las fuerzas armadas de la policía de la sanidad también de estos sectores para poder hacer un frente común ¿no? para poder lograr disminuir todo el impacto negativo como les decía de esta de esta pandemia ¿no? entonces si no nos organizamos si no nos articulamos y coordinamos no vamos a poder vencer esta pandemia ¿cuáles son las estrategias que está proponiendo el ministerio de salud? en el mes de mayo ha sacado hace poco una normativa la 160 ¿no? del 2020 donde establecen la respuesta la respuesta que tiene que tener el primer nivel de atención para poder garantizar una adecuada atención ¿no? y precisamente para eso nos solicitan al primer nivel de atención una adecuación de nuestros servicios dentro de las estrategias ¿no? mencionan que según nuestra capacidad el primer de los establecimientos del primer nivel de atención nos debemos organizar induciendo el liderazgo de nuestras autoridades locales nosotros como primer nivel de atención trabajamos de la mano con las autoridades locales conocemos muy bien nuestra jurisdicción nuestras localidades ¿no? pero es importante ahora más que nunca continuar con este con esta coordinación ¿no? y este empoderarlos a ellos para que ellos también puedan trabajar activamente en la lucha contra el COVID también nos están solicitando implementar medidas ¿no? que involucren a las autoridades locales ¿no? nuestros alcaldes tienen que participar también de manera articulada con nosotros en beneficio de esta lucha que estamos haciendo ¿no? día a día desde nuestros diferentes sectores y niveles es muy importante también para ello ¿no? contar con otras estrategias según nuestra capacidad resolutiva ¿no? ustedes saben que el primer nivel de atención cuenta con cuatro niveles ¿no? el 1-1 el 1-2 el 1-3 y el 1-4 ¿no? la mayoría de los establecimientos a nivel de Lima Norte al menos se encuentran en el 1-3 ¿no? y este y el 1-4 pues son los maternos en menos cantidad ¿qué es lo que nos están sugiriendo? ¿no? que trabajemos de manera sectorizada ¿no? que tengamos una organización territorial pero efectiva si bien es cierto hemos venido trabajando de esta manera incluso en los establecimientos del primer nivel los sectores están asumidos por un equipo de profesionales porque recuerden que enfermería es parte de un equipo de salud y así tenemos que siempre trabajar ¿no? porque es muy importante que cada uno cada profesional en sus funciones aporte ¿no? lo que lo que uno lo que uno sabe hacer lo que uno conoce ¿no? y sus funciones de cada uno son diferentes entonces a nivel de los establecimientos de salud cada establecimiento tiene sus sectores y estos como les repito son asumidos por un equipo pero ahora más que nunca necesitamos trabajar de esta manera sectorizada ¿por qué? porque vamos a tener que identificar cuáles son nuestros pacientes COVID en qué sector se encuentran para que los equipos de respuesta puedan hacer un seguimiento efectivo de este paciente y evitar que este paciente infectado contagiado de COVID pueda empeorar su situación de salud vamos a manejar de una manera sindrómica ¿no? a los pacientes porque también como se mencionaba anteriormente carecemos mucho de las pruebas rápidas ¿no? entonces la clínica en este momento es sumamente importante ¿no? entonces si el paciente ya está mostrando síntomas y ha habido un contacto o un riesgo a que nuestro paciente haya estado en contacto con una persona infectada entonces el inicio del tratamiento tiene que ser temprano ¿no? solamente con el manejo clínico sin dejar de lado obviamente en el momento que haya y se dé la oportunidad hacerle su descarte a través del test rápido o el hisopado pero como les digo esto es un trabajo en común ¿no? en conjunto y quien obviamente en ese aspecto del inicio del tratamiento que tiene que asumir es el personal médico ¿no? Otra estrategia es que vamos a adecuar y a condicionar nuestra infraestructura para una atención diferenciada ¿no? Cuando empezó y les quiero compartir cuando empezó este esta pandemia en los establecimientos de salud se establecieron los triajes diferenciados ¿no? De tal manera de que se evite el contacto de los pacientes con sospecha de COVID con los pacientes que venían para pedir o solicitar otro tipo de atención ¿no? Las que después quedaron suspendidas ¿no? Solamente se limitaron a las emergencias y este ahora lo que se establece como propuesta es de que se acondicione el establecimiento de salud incluso que se tenga dos puertas uno para la atención y el ingreso de pacientes sospechosos o pacientes infectados de COVID ¿no? donde un equipo de salud COVID lo va a atender y al mismo tiempo haya otro equipo de salud no COVID que atienda la demanda la demanda entre comillas normal ¿no? la que siempre hemos venido atendiendo con algunas limitaciones que más adelante también les voy a compartir ¿no? y para ello también es importante contar con los equipos de bioseguridad ¿no? y también hemos visto a través de los medios de comunicación que estos están escasos y lamentablemente en el primer nivel de salud no hemos escapado de esa problemática entonces los establecimientos de salud incluso que no cuenten con una infraestructura que tenga dos puertas va a tener que implementar actividades COVID en este establecimiento y buscar otros locales por eso es importante la articulación con el gobierno local con las autoridades locales también de nuestras jurisdicciones las juntas directivas para poder trabajar ahí lo que son las actividades de regulares que se van a a ir implementando poco a poco como por ejemplo las inmunizaciones el control el manejo de los niños con anemia ¿no? entonces que también las voy a compartir más adelante vamos a realizar el rastreo de casos y seguimiento clínico en el primer nivel de atención siempre hemos trabajado lo que es los cercos ¿no? el poder identificar algunos casos de enfermedades y poder hacer un seguimiento un rastreo de los contactos entonces esto se va a reforzar más ¿no? entonces para ello también nos estamos organizando también tenemos en cuenta acá lo que es el aislamiento domiciliario ¿no? o centros de aislamiento temporal ¿no? o los centros de atención y aislamiento temporal para los casos de los de los pacientes que resulten positivos y que no tengan un lugar o un espacio dentro de su domicilio donde puedan continuar su aislamiento ¿no? y evitar de esta manera que propaguen la enfermedad con los demás miembros de su familia entonces para ello también es importante la coordinación con otros sectores incluso en la norma la que les comentaba en la 160 nos dice que con la coordinación previa con estos sectores por ejemplo educación podemos incluso contar con locales o espacios en los colegios para que estos se puedan adecuar para que sean centros de aislamiento ¿no? pero como les digo este es un proceso recién nos estamos adecuando en algunos en algunos aspectos y esperemos también tener la respuesta ¿no? de esta coordinación que vayamos haciendo con otros sectores ¿no? el temor es muy grande dentro de la comunidad y lo que menos o lo que más ellos tienen miedo es de que los pacientes puedan estar cerca incluso a sus domicilios y puedan contagiar a su familia ¿no? lamentablemente el temor es de todos y la población pues este a veces es un poquito más renuente a que uno pueda implementar ciertas actividades dentro de su comunidad cuando se trata de COVID ¿no? ahora el el cuidado y la bioseguridad de los trabajadores también es importante ¿no? por eso es que todavía estamos incluso retrasando algunas actividades en muchos establecimientos por ejemplo lo que es las las inmunizaciones o lo que son las inmunizaciones porque no contamos con el el debido equipo de bioseguridad para el personal que va a atender a los niños ¿no? o a las personas que vengan y acudan por vacunación se va a tener que como les repito articular de manera territorial con autoridades y comunidad y acá es muy importante contar con nuestros agentes comunitarios que precisamente el día de hoy es su día ellos son un personal muy valioso dentro del trabajo de campo del primer nivel de atención con sus conocimientos con su experiencia a nivel de lo que es la comunidad son una una fortaleza que contamos nosotros como personal de salud y bueno el estado también nos tiene que garantizar una gestión de la cadena de suministro y logística ¿no? como les digo es importante contar para todo este trabajo de seguimiento de poder adecuar la infraestructura del establecimiento es importante y necesario contar con todos los materiales de bioseguridad o los insumos de bioseguridad y también de las pruebas rápidas ¿no? ya los pacientes están llamando están acudiendo al establecimiento porque como ya lo mencionaron a nivel de los medios de comunicación ya ellos tienen conocimiento que el primer nivel de atención va está poniéndose ahora más fuerte en el frente de batalla y ya están acudiendo para poder solicitar las pruebas rápidas para poder solicitar los tratamientos que también van a llegar al primer nivel de atención para que nosotros los podamos repartir a los pacientes ¿no? que resulten con la clínica o con la prueba positiva ¿no? entonces la población ni bien se entera de algún suceso más si es en su salud ellos van ¿no? a solicitar la atención al establecimiento ¿no? entonces como les decía si bien ahora el COVID es nuestra principal nuestro principal dolor de cabeza ¿no? como a todos sobre todo al personal de salud sin dejar de lado a todos los que están haciendo frente a este a esta pandemia no es la única enfermedad que tenemos ¿no? recordemos que tenemos casos de y estábamos en la lucha continua contra la anemia ¿no? era es política de estado hasta el 2021 y por estos meses ha quedado un poco relegada en las atenciones y este ahora las vamos nuevamente a asumir con fuerza las inmunizaciones también quedaron un poquito descuidadas el tema de quizás el seguimiento del tratamiento de los pacientes con tuberculosis disminuyeron un poco en lo que es la supervisión de este tratamiento tenemos enfermedades metaxénicas como el dengue ¿no? en algunos distritos más que en otros incluso en Lima Este tuve conocimiento que este habían casos de dengue y que el personal estaba saliendo a hacer búsqueda activa ¿no? y bueno también tenemos enfermedades no transmisibles y otro tipo de enfermedades que siempre ha estado dentro de nuestros paquetes de atención ¿no? que ofertábamos a los pacientes y bueno ahora es el momento de poder reactivar muchas de estas actividades porque como todos sabemos también los pacientes que tienen presión alta que sufren de diabetes que tienen otras comorbilidades son pacientes mucho más vulnerables al COVID ¿no? entonces tenemos que tratar de una u otra manera de que estos pacientes no queden desatendidos de que continúen con su tratamiento de que puedan de una u otra manera tener su organismo fuerte ¿no? y con las defensas en buen estado de tal manera de que no no agraven su situación ¿no? en el caso Dios no quiera de que sean infectados entonces como les comentaba los establecimientos del primer nivel de atención van a implementar dos circuitos ¿no? el circuito no COVID ¿no? donde van a estar todas las las actividades de prevención y promoción recuperación los cuidados paliativos de síntomas y signos físicos psicológicos sociales y espirituales ¿no? y en realidad todas las las enfermedades que estamos acostumbrados a tratar día a día antes ¿no? de que empezara todo este problema de la pandemia y el equipo COVID que va a estar responsable de la vigilancia epidemiológica y búsqueda activa ¿no? dentro de la comunidad y para esto es muy importante el la ayuda y el trabajo coordinado con nuestros agentes que son los que conocen las zonas ¿no? las localidades nuestra jurisdicción y este y que ellos nos van a van a servir como nexo importante entre la comunidad y el personal de salud para nosotros poder hacer una intervención oportuna también vamos a hacer el registro de la información del sistema ¿no? con el sistema COVID vamos a hacer la detección de casos a través de las pruebas rápidas y este el rastreo y seguimiento de los de los casos y de los contactos ¿no? acá también se está implementando lo que es la telesalud o se está fortaleciendo esta actividad porque ya existía pero se ha fortalecido se han implementado nuevas actividades precisamente para poder continuar con nuestras nuestras actividades normales entre comillas a través de las tecnologías de la información y la comunicación ¿no? llamadas los TIC entonces acá les presento la lista de intervenciones según la normativa la 160 que les comentaba que ha salido en el mes de mayo para lo que es la adecuación y la organización de los servicios del primer nivel de atención ¿no? en estas actividades incluyen actividades para todos los profesionales ¿no? tanto para los CETRA para los nutricionistas para los médicos y estamos incluidos también ahí el personal de enfermería ¿no? los enfermeros el psicólogo con el tema de salud mental ¿no? está la estrategia de tuberculosis también priorizada dentro de estas atenciones que este van a permitir acercarnos nuevamente a la población para poder abordar toda esa problemática de salud que ha quedado un poco descuidada por la pandemia ¿no? estas respuestas se tienen que dar con como les decía con el equipo multidisciplinario de salud ¿no? todos unidos para poder garantizar la continuidad de la atención y esa demanda que ha quedado insatisfecha por todo este tiempo de la pandemia acá están y continúan la lista es una lista larga con la que se va a iniciar ¿no? este proceso de adecuación probablemente más adelante ¿no? porque esto es este momento que estamos viviendo es cambiante y la situación y las normativas se van van cambiando de acuerdo a la situación que se va viviendo en el día a día ¿no? entonces eso es una lista de 22 problemas o 22 problemas prioritarios que se están abordando ¿no? en lo que es enfermería vamos a abordar estos problemas que son la inmunización en el recién nacido y menores de un año los adultos mayores y el personal de salud sano que elabora en los establecimientos de salud con respecto a las inmunizaciones ¿no? en el personal de salud ya se ha venido dando con la vacunación de influenza de este año del 2020 ustedes saben que la cepa de la influenza va cambiando año tras año y es bueno hacer la vacunación anual por eso en el menor de un año y en el recién nacido se están haciendo nos estamos organizando de tal manera de que podamos citar a nuestros niños atenderlos de una manera más ágil evitar que se aglomeren las personas los pacientes dentro del establecimiento ¿no? por eso vamos a trabajar con citas vamos a llamarlos y vamos a dar la orientación de cómo es que el niño tiene que acudir con su acompañante solamente va a acudir un acompañante las medidas que tiene que tener del uso de la mascarilla el acompañante y el tiempo que se va a manejar por paciente ¿no? luego de la atención de este paciente vamos a tener que realizar la limpieza la desinfección del ambiente de la zona donde se va a atender para poder recibir al siguiente paciente ¿no? ya sean niños porque también están priorizados acá los adultos mayores para poderlos atender de una manera correcta disminuyendo al mínimo el riesgo de contagio entre un paciente y otro ¿no? vamos estamos trabajando también ya en la entrega de la suplementación preventiva con hierro en menores de los 3 años bajo este contexto ¿no? de la lucha contra la anemia ¿no? se les está citando también a los pacientes se les está brindando la orientación para que el niño no deje su suplementación y evitemos que más adelante todos los todas las las mejoras que habíamos logrado con respecto a la lucha contra la anemia otra vez no vayamos mal estamos también con el monitoreo y seguimiento de los casos reportados con anemia y desnutrición en niños menores de 5 años sobre todo en los que fueron diagnosticados antes de la pandemia ¿no? ya empezó la pandemia empezó acá en Perú ¿no? empezó el tema de restricción de atenciones y dentro de ellas también se restringió lo que era el tamizaje de descarte de anemia ¿no? entonces hay muchos niños ahora que no están no están tamizados no sabemos si estarán o no con anemia y para eso también ha salido una normativa ¿no? de anemia donde ha cambiado un poco la forma en que vamos a llegar a los pacientes ¿no? precisamente porque ahora ya no tenemos un lugar donde pesarlos no tenemos donde poder ver al paciente y hacer una entrevista personalizada ¿no? y ahí nos dan las orientaciones de cómo se va a trabajar ahora eso el seguimiento de los casos con tuberculosis ¿no? no se dejó de lado la atención es una estrategia sumamente importante y este ellos si bien es cierto han continuado acudiendo al establecimiento sobre todo los que presentan multidrogoresistencia se ha dejado quizás un poquito de lado lo que era la supervisión en boca ¿no? ustedes saben que la estrategia de tuberculosis una de sus principales fortalezas para salir con éxito o para sacar con éxito a nuestros pacientes precisamente es la supervisión en boca del tratamiento y esto debido a la pandemia se ha descuidado un poquito pero el personal de la estrategia también ha estado muy pendiente a través del monitoreo telefónico incluso de las visitas de las interconsultas no es que se haya descuidado al 100% tampoco quiero que se malinterprete pero sí se ha visto afectado ¿no? como también las otras estrategias del establecimiento de salud entonces la idea es poder retomar nuevamente estas actividades ¿no? las actividades ahora que estamos haciendo como enfermerías la teleorientación ¿no? estamos llamando a las pacientes y estamos teniendo una respuesta muy positiva de ellas muy agradecidas porque el hecho de escucharnos de nosotros presentarnos como enfermeras o enfermeros que los estamos monitoreando o haciendo seguimiento telefónico es de alivio ¿no? es gratificante que cuando uno los llame ellos digan este ay que bueno que me llamaron ¿no? es la respuesta ¿y cuándo lo voy a ir a vacunar? ¿o cómo vamos a hacer con su vacuna? es la primera respuesta que nos dan en el más del 90% de los pacientes ¿no? están muy preocupados por la situación o el estado vacunal de sus niños y es como que un alivio cuando escuchan a un personal de salud que los está llamando que los está acompañando que en este proceso brindándoles información ¿no? si es recién nacido en el corte del ombligo en la cicatriz ombilical en la consejería en lactancia materna si han tenido alguna dificultad en este en este proceso ¿no? sobre todo en niños menores de 6 meses en todos los cuidados en la higiene que deben tener en sus casas con los niños para evitar problemas en la alimentación complementaria ¿no? sobre todo es mucho mucho preguntan y ahora ya les estoy dando de comer porque fui al mercado y me orientaron de esta manera o tengo mi amiga que tiene su hijito y me dijo que le dé de comer pero yo quisiera saber más ¿no? entonces ahí es donde el personal el profesional de la enfermería entra a tallar con todos los conocimientos y las orientaciones que le pueda dar a la mamá de tal manera de que este niño que garanticemos en este niño el adecuado una adecuada alimentación que ayude a que su peso su talla no siempre vaya bien y este y evite tener problemas de anemia ¿no? la consejería también les damos acerca de los signos de alarma que tiene que tener en cuenta en las diferentes edades que estamos abordando al niño y este y la consejería nutricional sobre todo cuando son niños que ya han presentado problemas de peso y talla cuando han estado llegando a su control de crecimiento y desarrollo ¿no? recuerden que estos que estos temas son básicamente enfocados por el profesional de enfermería y este y es la forma en que nosotros ahora en este momento y bajo este contexto de pandemia estamos acompañando a las familias ¿no? entonces es es muy muy gratificante cuando recibimos las respuestas porque incluso no solamente llamadas telefónicas estamos haciendo en algunas oportunidades videollamadas con el whatsapp para que la mamá pueda visualizar algunas situaciones que queremos explicarles les estamos enviando por whatsapp también información para que ella pueda visualizar lo que de repente escuchó cuando le llamamos por teléfono y ellos nos devuelven las fotos de su bebé videos de sus bebés ¿no? para que nosotros los veamos o simplemente un gracias o una bendición ¿no? entonces es muy muy gratificante la labor que estamos desempeñando ahora a pesar de nuestras limitaciones que tenemos para poder vigilar la salud de nuestros niños aunque sea a distancia ¿no? también estamos haciendo consejerías en atención temprana de desarrollo en todo lo que sin descuidar ¿no? la parte de desarrollo no solamente es la del crecimiento de nuestros niños sino de su desarrollo de que la mamá brinde ese ese cuidado afectuoso recuerden que ahora el enfoque es la atención temprana del desarrollo y es importante enfocarnos también en eso en el juego en ver al niño como un sujeto de derechos entonces que la familia pueda tener material incluso con el que ellos puedan trabajar esos aspectos en casa ¿no? hacemos la orientación y la consejería para la adherencia a la suplementación ¿no? sobre todo lo que es la suplementación preventiva y también para los niños que ya están con tratamiento con anemia ¿no? que también se les está ya entregando en el establecimiento de salud que ellos puedan identificar signos de alarma en iras ¿no? también se les está brindando esta consejería ¿no? al igual que con respecto al esquema de vacunación les estamos orientando acerca de la importancia de la vacuna pero también les estamos pidiendo un poquito de paciencia para que como primer nivel de atención contemos con todas las garantías que ellos merecen para evitar el mínimo de riesgo ¿no? para evitar que este que puedan contagiarse de una infección cruzada ¿no? que ellos vayan por una atención y salgan enfermos de COVID en este caso y el seguimiento a pacientes con tuberculosis para mantener la adherencia al tratamiento y también para fortalecer las buenas prácticas en casa ¿no? entonces no hemos dejado de lado a nuestros pacientes con tuberculosis es muy importante hacerles el seguimiento telefónico porque ellos de esta manera también van a sentirse más comprometidos con el tratamiento y van a sensibilizarse en algunos aspectos que quizás puedan estar descuidando en casa ¿no? entonces acá también entra tallar lo que es el lavado de manos el distanciamiento físico y el uso adecuado de la mascarilla ¿no? entonces eso es con respecto a lo que les quería compartir el teleorientación que es la labor que estamos haciendo más en los establecimientos de salud como primer nivel de atención y vamos a trabajar porque ustedes saben muy bien que el primer nivel de atención no solamente trabaja con la persona sino también con la familia y con la comunidad entonces vamos a trabajar en aspectos de contención y de mitigación ¿no? en contención lo que es detección de casos identificación de contactos ¿no? el aislamiento domiciliario en enseñar a la familia cómo es que este paciente que de repente resulte infectado ¿no? y ya tenga su diagnóstico y vaya a seguir un tratamiento pueda aislarse de manera adecuada en el domicilio para evitar que más miembros de la familia se contagien y vamos a determinar con ellos mismos quién puede ser la persona con menos riesgos que pueda asumir el cuidado ¿no? y en la mitigación vamos a procurar y vamos a contribuir a relentizar la propagación del virus dentro de la comunidad ¿no? fomentando lo que les decía el distanciamiento físico vamos a promover prácticas en las familias ¿no? sobre todo el correcto lavado de manos que recuerden que es una actividad que como primer nivel de atención siempre está en todas nuestras nuestras actividades educativas enseñarles cómo debe ser el adecuado lavado de manos ¿no? y la desinfección de lugares públicos que eso también se tiene que articular con nuestras autoridades locales entonces esos puntos esos mensajes claves nunca van a faltar en lo que es el primer nivel de atención y bueno la conclusión de todo esto es que esta pandemia si bien es cierto es un enemigo invisible es un enemigo que nos está cobrando muchas vidas ¿no? creo que todos tenemos a alguien que ya ha fallecido desgraciadamente con este virus nos ha causado mucho dolor nos está causando muchos problemas en todos nuestros ámbitos lo que tenemos que tener claro es que si no luchamos todos juntos de manera coordinada articulada no vamos a poderlo vencer ¿no? entonces ahí es donde les quería compartir este esta frase de los abuelos Aymara que dice que todos vayamos juntos que nadie se quede atrás que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada ¿no? juntos somos más fuertes si cada uno actúa por su lado no creo que podamos podamos salir victoriosos en esta lucha pero estamos viendo que de alguna u otra manera estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades de estar así ¿no? coordinada y articulada bueno eso sería todo muchas gracias agradecerle Magister Marisela por su excelente ponencia ¿no? con respecto en este caso a la preparación y respuesta del enfermero en el primer nivel de atención vamos a dar paso también a las preguntas que nos han hecho nuestros participantes en las plataformas de Zoom y de Facebook una de ellas es la siguiente en este caso sabemos ¿no? que muchas personas ¿no? que contraen el COVID-19 pues buscan están buscando hospitales en el cual puedan ser atendidos ¿no? y a muchos en este caso regresan a sus domicilios ¿cuáles serían esos cuidados ¿no? domiciliarios que de repente la persona puede en este caso adecuar a un familiar que se encuentra con COVID-19 primero que todo buscar dentro del domicilio del paciente un ambiente adecuado que cuente con baño ¿no? que esté de repente un poco independiente del resto de la familia y identificar dentro de esta familia a alguien que tenga menor riesgo ¿no? el menor riesgo que no tenga ningún problema de comorbilidad de repente que pueda asistir a esta a este paciente con todos los cuidados de desinfección de lavado de manos de distanciamiento pero ojo también muy importante sin que el paciente se sienta alejado emocionalmente ¿no? hay que siempre tener cuidado en la parte emocional del paciente porque ustedes saben que una persona deprimida las defensas bajan y eso no contribuye a mejorar ninguna enfermedad entonces siempre es bueno tener en cuenta esto ¿no? no si bien es cierto hay un aislamiento físico un distanciamiento pero sin dejar de lado la parte emocional del paciente y en los casos donde dentro del domicilio porque nosotros hemos al hacer las visitas domiciliarias antes de la de la pandemia conocemos varias realidades no hay domicilios donde cuentan solamente con dos ambientes de repente hay domicilios donde la familia es asignada se encuentra asignada dentro de su dentro de su hogar para estos casos es que el primer nivel de atención va a articular con otros sectores para poder promover dentro de la comunidad espacios donde puedan haber se puedan crear centros de aislamiento temporal ¿no? para que estos pacientes puedan ser referidos a esos lugares para que ahí puedan llevar este tiempo de cuarentena que tienen que llevar ¿no? entonces es muy importante todavía nos está dando estamos en ese proceso de organización en ese camino con este primer paso que es esta normativa que nos está orientando y que nos está guiando para poder establecer algunas pautas y poder lograr esto ¿no? pero si el paciente cuenta dentro de su domicilio con un lugar con una habitación donde pueda estar distanciado del resto de la familia evitando así el contagio a buena hora ¿no? se destina un personal como les decía un miembro de la familia sin comorbilidades de preferencia el de menor riesgo para que pueda asistirlo ¿no? durante todo este periodo sino se tienen que implementar estos centros de aislamiento ¿no? así es que se tiene que trabajar en el domicilio muy bien magíster maricera sigamos con las preguntas nos dicen ¿qué estrategias o acciones han adoptado los establecimientos del primer nivel de atención para superar las carencias presentadas? nosotros como primer nivel de atención hemos y tenemos carencias no solamente de ahora como les manifestaba al principio de la presentación las carencias han sido desde siempre siempre el foco de la orientación de los recursos sobre todo económicos han sido orientados hacia los hospitales y aún así han sido siempre insuficientes y por eso el personal de salud siempre ha luchado ¿no? por estas mejoras ¿no? laborales y de recursos dentro de sus establecimientos de salud en el primer nivel de salud hemos tenido y tenemos todavía muchas carencias por ejemplo de equipos de protección personal ¿no? los llamados CPP nos hemos recurseado se podría decir cada uno incluso está comprando sus propios CPP para poder asegurarse el no contagio ¿no? con los pacientes se están destinando EPPs a los establecimientos de salud pero en muchos casos resulta insuficiente para poder cubrir la cantidad de personal que venimos laborando porque ahora ya el personal se ha reintegrado al principio solamente se contaba con personal de piquete que era médico enfermera y técnico de enfermería ahora ya se han reincorporado los demás profesionales el personal administrativo y realmente si antes era insuficiente los CPP ahora son mucho más ¿no? entonces muchos de nosotros igual que me imagino que en los otros niveles de atención como también han salido en los medios de comunicación se están agenciando cada uno con sus propios recursos sus CPP ¿no? y es una debilidad muy fuerte que estamos viviendo y que esperamos que ahora con esta adecuación que tenemos que tener como primer nivel de atención se nos considere de repente un poco más de estos insumos ¿no? que son necesarios para cuidar nuestra salud ¿no? como decía la colega nosotros vivimos con el temor de podernos contagiar pero más aún con el temor de contagiar a nuestras familias ¿no? entonces es por ello que hemos tomado esa decisión ¿no? de autoagenciarnos nuestros CPPs ¿no? así es muy bien Magícer bueno sigamos porque hay muchas preguntas que nos han escrito por las diferentes plataformas que estamos transmitiendo la conferencia y una de ellas es si bien es cierto en el nivel comunitario el personal de salud trabaja constantemente con la comunidad y ahora en este contexto de pandemia ¿cómo se llega a este tipo de estrategias con la comunidad en sí con los actores sociales? estamos trabajando de la mano con el personal de promoción de la salud ustedes saben que existe un profesional que en la mayoría de los casos es un personal de servicio social pero también hay establecimientos donde lo asume un profesional en la enfermería y este personal de promoción de la salud ya tiene tiene una agenda con todos los actores de la comunidad ¿no? porque hemos venido trabajando ya el tema de la sectorización ¿no? de una manera muy activa con esta estrategia de salud familiar entonces no es algo ajeno a las actividades que nosotros hemos venido haciendo ¿no? entonces solamente es fortalecer y ver los mecanismos para podernos reunir y congregar evitando el mínimo el riesgo evitando el riesgo de podernos contagiar ¿no? con el distanciamiento con las mascarillas y todas las recomendaciones virtualmente ¿no? para no perder este el contacto y podernos aliar de manera efectiva ¿no? entonces si existe un un equipo de profesionales por cada sector y lo que se va a tener que hacer es o lo que se está haciendo es activar estos equipos en los sectores para podernos organizar con los dirigentes de cada de cada localidad y poder mejorar o lograr nuestros objetivos ¿no? pero si trabajamos muy de la mano con la comunidad y siempre lo hemos hecho solamente que ahora de repente lo vamos a tener que hacer de modo distinto ¿no? nada más pero si tenemos una agenda tenemos una lista de todos nuestros actores nuestras organizaciones de base tan importantes ¿no? para poder trabajar y también no olvidemos a nuestros agentes comunitarios ¿no? también tenemos agentes comunitarios en cada sector que son los que nos ayudan y son nuestro nexo con la comunidad ¿no? un nexo directo ¿no? entonces de esa manera es que podemos trabajar con la comunidad en este contexto de la pandemia Muy bien Magíster Maldicera bueno otra pregunta que nos han formulado es de que si bien es cierto en nuestro trabajo o en el trabajo también del profesional de la salud ha ido cambiando y teniendo que emplear nuevas herramientas en este caso las herramientas digitales ¿no? virtuales también se está llevando a cabo en el primer nivel de atención ¿cómo ha sido esa adaptación en este caso en el profesional de la salud para poder ejercer su trabajo? Como les decía ahora estamos trabajando mucho el tema de la teleorientación ¿no? la telesalud existía ¿no? pero ahora con esta pandemia hemos tenido que adaptarnos y fortalecer se ha implementado a nivel del ministerio de salud ha trabajado mucho en eso y ahora estamos con los telemonitoreos ¿no? que quiere decir que estamos haciendo seguimiento a nuestros pacientes que han tenido o tienen algún problema de salud monitoreando sobre todo por ejemplo en caso de tuberculosis en las teleorientaciones que estamos brindando y ya les había mencionado ahí la lista de actividades en los temas que nosotros estamos como enfermera brindando a las mamás estamos utilizando nuestro celular nuestros propios celulares nuestras computadoras y a nivel de la de la diris lima norte para contarle como experiencia sean están contando con el el apoyo ¿no? de socios en salud que nos han instalado unas aplicaciones y han formado como un call center de la diris lima norte en donde este número va a ser difundido a la población y los pacientes que tengan alguna sospecha o que sean pacientes COVID van a poder llamar a informarse y también los pacientes no COVID ¿no? los que tengan alguna duda inquietud y que este pueda ser resuelta por cualquier profesional ¿no? van a eso es un sistema van a existir teleoperadores que van a ser personal técnico que son los que van a hacer el filtro de las llamadas y son los que van a derivar a los anexos ¿no? si por ejemplo es una mamá que desea información de vacunas ese teleoperador va a pasar al anexo de un enfermero ¿no? que tiene él en una lista si es una consulta médica no COVID lo va a pasar a un médico si es un paciente COVID lo va a pasar para también para que sean resueltas por el equipo COVID entonces es un call center que se se está implementando a nivel de lo que es la DIRIS Lima Norte les estoy contando mi experiencia como DIRIS entonces y como establecimiento de salud entonces de esta manera es que nos estamos adaptando a estas nuevas tecnologías pero también estamos llamando de nuestros mismos celulares ¿no? estamos haciendo seguimiento de nuestros pacientes nosotros tenemos los establecimientos de salud cuentan con sus padrones nominales ¿no? la lista de niños que tienen de los pacientes que han estado acudiendo regularmente y este y tenemos información de sus teléfonos los estamos llamando ¿no? como les contaba estamos haciendo videollamadas estamos pasando la información a través de WhatsApp nos estamos comunicando a través de este medio y este y bueno como ellos ya tienen yo les cuento mi experiencia como ya tienen mi número este porque ya los llamé porque ya les pasé información por WhatsApp también ellos si tienen algún problema de salud están llamándome y si es algo que yo lo puedo resolver como enfermera a buena hora y si es algo que no que escapa de mis manos como por ejemplo para contarles ¿no? hoy a las 6 de la mañana suena el teléfono el celular y era una de las mamás muy preocupada porque su bebé había pasado toda la noche con fiebre ¿no? entonces me llamó angustiada casi llorando y qué podía hacer y qué podía darles algo que yo como enfermera pude tranquilizarla en algunos en algunos aspectos pero es de competencia ya en una evaluación médica ¿no? entonces lo que hice fue contactarme con el médico de mi centro y este y podamos y pudimos resolver el problema ¿no? ya este le citó a la mamá se le dio primero el médico le dio las sugerencias del caso y la mamá pudo asistir al centro de salud en un horario diferenciado donde ya sabían que la estábamos esperando para poderla atender a ese niño efectivamente llegó con fiebre muy alta se le aplicó su inyectable y pasó su consulta médica y la mamá se fue tranquila ¿no? al menos tuvo la la certeza de que iba a ser atendida y sobre todo tuvo el apoyo y el acompañamiento en ese momento que ella se sentía angustiada ¿no? entonces es gratificante como les digo poderlos poder hacer ese acompañamiento en este en este contexto ¿no? entonces de esa manera nos estamos adaptando ¿no? es todo un proceso pero este yo creo que lo estamos haciendo bien y este y esperamos mejorarlo ¿no? a beneficio de la población muy bien Magíster Malicela bueno otra pregunta y sabemos que también estas teleconferencias están dirigidas a nuestra comunidad estudiantil de la universidad y también de otras en este caso diferentes estudiantes que también nos están acompañando ¿qué competencias debe tener el futuro profesional de la salud en este caso el futuro enfermero en este contexto ya que esta pandemia ha marcado un antes y un después en el en el trabajo profesional de cada uno de nosotros yo creo que si es bien es cierto esta pandemia como dicen ha marcado un antes y un después y a todos nos ha marcado de una u otra manera y nos ha afectado ¿no? incluso hasta con vidas de nuestras propias familias yo creo que la principal lo principal que debe tener un un estudiante o una persona que quiere estudiar en enfermería o que ya esté por salir ¿no? de la universidad primero es que nos debe gustar lo que estamos estudiando yo siempre le digo a mis a mis estudiantes a mis alumnos que para poder brindar una atención de calidad y donde el paciente se sienta satisfecho de lo que nosotros le estamos brindando antes que todo primero nosotros nos tiene que gustar yo creo que si a uno le gusta lo que hace se siente y el paciente lo siente así ¿no? y es muy bonito y se siente muy bien cuando el paciente te busca te ubica dentro del personal y te busca para pedir una atención ¿no? que no que seas tú quien lo atienda ¿no? se siente y ellos también lo sienten así ¿no? entonces te lo dicen ¿no? yo creo que primero que todo es la vocación de que te guste lo que estás haciendo si no te gusta lo que haces entonces yo creo que mejor es estudiar o dar un paso al costado y estudiar algo que realmente uno se sienta contento lo otro es que uno nunca debe dejar de estudiar uno nunca debe dejar de aprender y uno aprende en el día a día ¿no? entonces también tiene que haber esa necesidad propia de querer seguir aprendiendo para poder mejorar en nuestro trabajo diario ¿no? trabajamos con personas y eso nos hace tener la necesidad y la obligación de seguir investigando de seguir leyendo de seguir aprendiendo para que la atención que demos realmente sea profesional ¿no? para que nuestros pacientes se vayan contentos de que nosotros como profesionales le hemos ayudado a mejorar en algo su vida ¿no? entonces trabajamos con vidas trabajamos con seres humanos y yo creo que es muy importante esa necesidad que debemos tener de seguir aprendiendo día a día ¿no? y también tenemos que tener la capacidad de poder trabajar en equipo ¿no? el enfermero no es solo en el sistema de salud ¿no? trabaja de la mano con los demás profesionales ¿no? y esto es otra cosa que también les digo a mis alumnos nosotros no somos no podemos ser todistas nosotros si bien es cierto ¿no? creo que es una de las carreras si no es que la más ¿no? sin ser ¿no? soberbia nos forman de manera integral ¿no? y nosotros estamos en todos ¿no? en todas las etapas de vida estamos inmersos en todas las estrategias de salud de una u otra manera ¿no? no podemos ser todistas ¿no? siempre tenemos que tener la humildad de trabajar y brindar nuestros servicios en las funciones que nos corresponden pero sin dejar de lado las funciones para los que han sido creados los demás profesionales ¿no? entonces tenemos que aprender a trabajar siempre en equipo para poder hacer frente a los problemas que se nos presenten a los problemas que tengamos que resolver de salud sobre todo en nuestros pacientes ¿no? hasta acá va lo que yo hago como enfermera ahora vamos a que lo vea o vamos a pasar consulta con la nutricionista vamos para que lo vea el odontólogo vamos para que lo vea psicología medicina entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder trabajar siempre en equipo ¿no? con los demás y ahora más que nunca como les mencionaba esta batalla o esta guerra no la vamos guerra más que batalla porque es algo tan fuerte lo que estamos viviendo no la vamos a ganar si no nos unimos ¿no? y tenemos que unirnos desde nosotros mismos desde nosotros los profesionales que trabajamos en el establecimiento de salud para proyectar ese trabajo hacia afuera ¿no? y que todos al final de nuestras competencias podamos hacer frente a esta a esta pandemia Muy bien Magíster Marisela y esta pregunta también que es interesante que nos están formulando ¿qué estrategias ¿no? se están tomando en cuenta para la atención de la población infantil que está con anemia en estos tiempos de COVID ¿no es el profesional de el trabajo del profesional de la salud para esta población infantil que tiene anemia? Ha salido una normatividad de anemia como les decíamos estamos en toda la lucha contra la anemia hasta el 2021 y de ahí me imagino que se establecerán nuevas pautas porque es un largo proceso ¿no? Lo que estamos haciendo ahora primero es a los pacientes que no tienen anemia como les decía brindándoles teleorientación en lo que es la alimentación con alimentos ricos en hierro que ya es de conocimiento también de todos ustedes que es un tema que lo tenemos que abordar frecuentemente para que los mensajes clave los mensajes que nosotros queremos que a las mamás se les quede puedan realmente ellas ponerlas en práctica en casa ¿no? Y les estamos brindando teleorientación acerca de lo que es la importancia del consumo del preventivo en este caso del hierro polimaldosado ¿no? que se da a los niños pequeños a los bebés y con respecto a los pacientes que ya tienen diagnóstico de anemia ¿no? que últimamente no se está haciendo el descarte como les decía los pacientes que tenemos ahora con anemia son los niños que han sido diagnosticados antes de vivir todo este problema de salud ¿no? Entonces a ellos también se les está haciendo seguimiento telefónico y no solamente lo está abordando la enfermera ¿no? estamos abordándolo como equipo multidisciplinario también entonces estoy llamando a las mamás les voy a contar mi experiencia yo les llamo a las mamás les pregunto cómo estamos en la alimentación qué tal está yendo y muchas de ellas manifiestan su preocupación porque ya no tienen el sulfato ferroso en casa ¿no? entonces bueno les explico les sensibilizo acerca de la importancia también de continuar con el tratamiento luego les explico lo que es la alimentación complementaria fortaleciendo algunos conceptos que quizás por ahí la mamá haya olvidado ¿no? y este también es llamado abordado este paciente por la nutricionista para reforzar todo lo que yo le di ¿no? obviamente se le dice a la señora ¿no? que este se acepta ¿no? la llamada de otros profesionales porque la queremos acompañar todos juntos ¿no? que ella no se sienta sola en este camino de combatir la anemia con su bebé y todas no he tenido una respuesta negativa todas han accedido al contrario han estado muy agradecidas de que sí sí pásenle mi teléfono yo quiero que me llame sí porque también tengo otras preguntas ¿no? entonces es muy importante también pedir el consentimiento de la mamá ¿no? entonces la aborda de la nutricionista ¿no? lo llama el médico porque ya saben que en lo que es suplementación preventiva la enfermera dosifica pero cuando ya los pacientes tienen problemas de anemia quien tiene que hacer la dosificación y hacer la receta es el médico ¿no? entonces el médico lo llama y también le brinda la orientación médica ¿no? y acá ya se llama una teleconsulta ¿no? y el paciente acude al establecimiento solo a recoger el insumo para que no tenga el problema de estar mucho tiempo en el establecimiento de salud ¿no? ya nosotros como equipo tenemos la historia clínica separada la receta en farmacia lo firma firma los documentos que son necesarios y se lleva el medicamento a casa ¿no? no acude el niño todavía acude una persona mayor porque solamente recojo de insumo y toda la orientación la damos a través de los mecanismos que ya les dije ¿no? de la computadora de whatsapp ¿no? de llamada telefónica y ellos mismos están llamando si es que tienen algunas dudas entonces la comunicación es efectiva ¿no? a pesar de de la distancia este sí resulta efectiva pero también es algo que de repente más adelante vamos a tener que mejorar ¿no? ya veamos cómo se van dando las cosas para poder implementar nuevas estrategias también ¿no? pero así es cuando suplementación en la enfermera quien dosifica la nutricionista también dosifica y en el caso de niños con anemia el abordaje ya es integral de todo el equipo de salud ¿no? para poder hacer una buena orientación ¿no? más completa para beneficio de nuestros niños ¿no? por eso les decía que el trabajo en equipo es sumamente importante es sumamente importante si no sabemos trabajar en equipo no vamos a lograr mucho muy bien Magíster Maricel agradecerle por su ponencia con respecto a la preparación y respuesta del enfermero en el primer nivel de atención muchísimas gracias también por brindar sus conocimientos y experiencias bueno hubo más preguntas pero ya se podrá resolver de repente en otra oportunidad muchísimas gracias Magíster muchísimas gracias a ustedes y espero que haya respondido las las inquietudes que han tenido y la idea es brindarles el panorama que como primer nivel de atención estamos viviendo en este contexto de la pandemia ¿no? muy agradecida también con ustedes y bueno será hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias Magíster y bueno también recordarles a nuestros participantes que en los comentarios en el chat de nuestras plataformas de Zoom y de Facebook se ha enviado un formulario para que ustedes entren y puedan completarlo así que por favor se les ha pasado para que puedan completarlo y también darles la invitación para el día de mañana a nuestra siguiente teleconferencia con respecto al tema de psicología van a estar dos grandes ponentes compartiendo también sus experiencias y conocimientos con respecto al ámbito psicológico en este contexto de COVID no se olviden también de compartir esta videoconferencia por nuestras redes sociales en el Facebook UCH Universidad de Ciencias y Humanidades también por nuestro Instagram que es arroba UCH y un abajo Perú y también lo pueden etiquetar en sus historias con el hashtag Somos UCH y hashtag UCH desde casa en una nueva oportunidad nos encontramos el día de mañana a las 4 de la tarde para la videoconferencia en el contexto de COVID con respecto al área de psicología muy buenas noches noches Buenos días no las ¡Gracias!